Muy bien. Jóvenes, el día de hoy no vamos a hacer el laboratorio, sino que lo vamos a hacer el día jueves, el laboratorio de ciencias naturales. Hoy quiero avanzar con ustedes en la clase de cívica. Entonces vamos a avanzar en la clase de cívica. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ay, no, profe. Sí, profe. No sé, profe. Algo, díganme, por lo menos algo. Ok, jóvenes, ¿por qué clase nos quedamos? En cívica. Ok, ¿verdad que nos quedamos? La asociación y el rol de género y la educación sexual. Ok, excelente, muy bien. Gracias, Diego. Nos quedamos por la asociación y el rol de género y la educación sexual. Entonces hoy vamos a ver un nuevo tema con respecto a lo que hemos venido viendo en lo que es educación cívica. Vamos a ver el comportamiento sexual en la adolescencia. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy en la clase de cívica. El comportamiento sexual en la adolescencia. ¿Bien? Ok, chicos. A partir de eso, jóvenes, nosotros podemos tener una diversidad sobre el comportamiento de nosotros. Por ejemplo, aquí entra en debate lo que es la educación sexual, el género que sostenemos nosotros, los cambios hormonales cuando entramos en la etapa de la adolescencia, e incluso los valores, los antivalores que podemos reflexionar, qué es lo que queremos nosotros a futuro. Entonces a partir de esos jóvenes, el comportamiento sexual en los adolescentes ya empieza a establecer un vínculo donde el cual los jóvenes experimentan lo que son nuevas sensaciones. Entonces a partir de esos jóvenes me gustaría que me ayudaran a desarrollar el exploro. ¿Qué enseñanza le ha transmitido a sus padres sobre sexualidad? Entonces me gustaría que ustedes escribieran en su cuaderno cuáles son esas enseñanzas que sus padres a ustedes le han enseñado sobre el tema de la sexualidad. Vamos. Gracias. 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 Jaime. Jaime. Jaime, que me podría decir usted Jaime, qué experiencia o qué enseñanza le han transmitido a sus padres con respecto a la sexualidad. Vamos a ver. Estoy pensando No lo he hecho Todavía Todavía Vamos a ver Aletris ¿Qué nos podría decir Aletris? Bueno Mis padres me han dicho Que en este momento Estoy muy chiquita Pero que Más adelante cuando sea adulta Voy a saber O decidir Qué hacer con mi vida Y que me proteja Ok, muy bien Vamos a ver Josué Bueno, a mí me han dicho De que tipo Cuando tengamos Ya relaciones Usar los preservativos Así no ocurre Ok, muy bien María La verdad A mí ninguna Bueno, ellos dicen Que no tengo edad Para que me expliquen Yo pienso Que es porque No tengo edad Para tener novio El hecho Que no tengo edad Para Para que le den Permiso Para tener relaciones Sexuales Eso no quiere decir Que no lo van a orientar A una educación sexual Bien Entonces Bien Por parte mío Ya lo hice Pero el deber Y la máxima casa Para que ustedes tengan Una educación sexual Jóvenes Es en sus hogares Y quién es mejor Que sus padres Entonces A partir de eso Como les digo Viene siendo Como una moletía Que no queremos Como que Tirar esa moletía Pero ya cuando Ustedes entran A la adolescencia A partir de los 12 años Jóvenes Es necesario Que los padres Jóvenes Hablen con ustedes Sobre la educación sexual Los riesgos El comportamiento Las formas De protegerse No necesariamente Porque usted puede Ya va a tener Una actividad sexual No Sino que Usted tiene que conocer De esos temas ¿Por qué? Porque en la adolescencia Es donde se revuelve El comportamiento hormonal Entonces Nosotros muchas veces Como no estamos Empapados de información Vienen los embarazos En la adolescencia Viene el mal comportamiento Entonces Todo eso Jóvenes Por eso Es la orientación Orientar Sobre la educación sexual Muchas veces Aunque no queramos Hay hijos De que no Favorecen A lo que es A las muchachitas Sino que Le llaman la atención A los varones O hay mujeres A las jovencitas Que le llaman la atención A las niñas Entonces Aunque no lo crean Y hagan esos aspectos Como que Jóvenes Hay Hay Casos Que sean ese tipo De cosas Entonces Cómo los padres Tienen que orientar A los hijos Entonces A partir de esos jóvenes La primera casa Es el hogar Con la orientación Sexual Muy bien Ok Vamos a ver Alejandra ¿Qué nos podría decir Alejandra? Ninguno 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 Tampoco Ok Bien Vamos a ver Henry Hay que ser responsable Al momento De una relación Hay que ser Perfecto Ok Muy bien Astri Se nos quedó Pegada Astri Bien Vamos a ver Diego Estoy muy pequeña Para tener relación Ángel Jair Que existen Métodos anticonceptivos Para tener relaciones Sexuales Ok Ángel Fabricio De que No hay que tener Relaciones sin protección Y tampoco Con varias personas Muy bien Excelente Cristian También se nos quedó Pegado Cristian Al igual que Astri Cristian Astri ¿Será que me pueden Compartir Tu opinión? Dígame Profe Es que no me Escuchaba Se me quedó Pegado Cristian Astri Están jugando El congelado Ok Bien A partir de Esos jóvenes Vamos a ver Con Alex Y después Con Leonardo No tengo que Ser apresurado Bien Leonardo De que De que Ahorita Estoy muy pequeño Para hacer eso Y ya cuando Esté grande Que no tengo Que hacerlo Con muchas personas Y cuidarme Ajá Chuan y David Que tengo Que cuidarme Y que ahorita No puedo Hacer eso Porque estoy Pequeña Fíjense que Me da Curiosidad Pero ya Le voy a Explicar Por qué Vamos a ver Astri ¿Ya nos puede Participar Astri? Sí Profe Es que Me había salido Por el internet Vamos a Que tengo Que tengo Que cuidarme Y que estoy Muy pequeña Para andar Haciendo Otras cosas Ok Cristian No Con Cristian No Solo le digo Cristian Y se queda De modo Así Se quedó Ahorita Rascándose La cabeza Pare de Bonito Ok Ok Jóvenes Vamos a Vamos a Seguir Bien Jóvenes Quiero que tengan Algo en claro Y quiero que Se lo comunican A sus padres Bien La sexualidad O la educación Sexual Jóvenes No únicamente Tiene que ver Con las relaciones Sexuales No únicamente Tiene que ver Cómo se Protege usted Más adelante O que ahorita En la adolescencia No La educación Sexual Jóvenes Habla Más que todo Su orientación Sexual O sea Cuál es su Orientación Qué es lo que Le gusta a usted O sea Qué otro tipo O sea Qué género O sea Que si le gustan Las muchachitas O por decirlo así No se sientan Ofendidos Muchachitos Porque hay casos Jóvenes Aunque no lo crean Y aunque muchos Están riendo Aunque no lo crean Hay casos Entonces saber Cómo orientarlos De acuerdo a su sexualidad O sea Mamá y de papá A su sistema Reproductor Masculino Como femenino A partir de esos jóvenes También Orientar En el ámbito Educado De noviazgo Por ejemplo Ustedes a esta edad Que quieren conocer Quieren tener novio Pero papá Nos dice que no Entonces Hay que ver El por qué Papá y mamá No nos dejan Tener novios Y aunque no lo crean Aunque papá y mamá No nos autoricen Pero nosotros Siempre nos autorizamos Andar con novios A escondidas Entonces Siempre Es necesario Hablar a los hijos Y orientarlos Que el tener relaciones A temprana edad Puede perjudicarle Su estabilidad Su futuro Conocer De los tipos Métodos anticonceptivos Ya ustedes saben Y espero Que lo hayan aprendido Pero el único Método anticonceptivo Que a usted Lo va a cuidar De cualquier infección De transmisión sexual Es que Preservatilismo Alex Hábleme bien Alex No estamos con esas cosas así Preservativos O sea Los condones A partir de esos jóvenes Yo siempre les he dicho Que la mejor forma Que ustedes pueden ejercer Su educación sexual Es la abstinencia sexual Como les digo jóvenes Aquí necesitamos Reflexionar también En los valores Por ejemplo Si usted empieza Ya un noviazgo Usted tiene que conocer A la persona Joven Que a usted le pida Tener relaciones sexuales Joven Que no lo quiere O no la quiere Entonces A partir de esos jóvenes Es la abstinencia sexual No hay prisa Para que usted Se esté metiendo En un plan de desarrollo De que quiere tener Relaciones sexuales A tempranidad Porque como les digo A los demás Curso y les digo A los décimos Eso siempre va a estar Entonces no hay prisa Para apresurarse A tener esas experiencias ¿Por qué? Porque vienen los embarazos A tempranidad La mala orientación Que nos dan en casa Porque nunca nos quisieron Hablar de eso Como les digo El simple hecho De que mamá Y papá A nosotros Nos prohíban No tener novio Y que están muy chiquitas Para saber de eso Siempre hay que orientarlos ¿Por qué? Porque los hijos Cuando están así En pleno desarrollo Jóvenes No les gusta escuchar Consejos de los papás Y se lo digo Por experiencia Entonces A partir de eso Nos vemos involucrados A querer hacer las cosas Escondidas de mamá De papá Que no le tenemos confianza Y aquí viene La mala desinformación Entonces por eso Vienen los embarazos El descuido Del joven Del joven Entonces todos Esos jóvenes Se convierten En un conflicto Con el comportamiento De la educación sexual ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí No Ok Bien A partir de esos jóvenes Los adolescentes Bueno esto ya lo vimos Solo vamos a hacer Como un repaso Porque eso viene siendo Como tema de naturales También Que la adolescencia Es una etapa En la cual el joven Experimenta nuevas Sensaciones sexuales Como en el enamoramiento Impetuoso O de infancia El comportamiento sexual Jóvenes En los adolescentes Puede considerarse Normal Debido a los cambios Hormonales O sea debido al crecimiento Y desarrollo Que está sufriendo Cada uno de sus cuerpos O sea el cambio físico En las condiciones Ya sea del sistema Reproducto masculino Y femenino Ahora bien A partir de esos jóvenes También La sexualidad Inicia De los jóvenes Que dependen De acuerdo A su personalidad A su cultura El nivel educativo Religioso La familia El grupo de amigos O de normas Morales Comúnmente Podríamos decir Que es muy difícil Establecer El comportamiento Sexual Que pueda tener Cada uno De los jóvenes ¿Por qué? Porque el despertar De cada uno De ustedes Por ejemplo El de Henry El de Alertris El de Ángel El de Ángel El de José Diego María Leonardo Jaime Andrés Cristian Suani Ángel Fabricio Cada uno De ustedes Jóvenes Tiene un despertar Diferente Al momento De su desarrollo En la adolescencia A no todos Nos pega igual Hay algunos Que les pega Un desorden Desordenadamente Desordenado Por decirlo así Que a otros ¿Qué quiere decir? Que en el aspecto A uno Les pega más fuerte Los cambios hormonales Por ejemplo Hay unos Que se vuelven agresivos Que no quieren saber nada De que no escuchan a papá Que no escuchan a mamá Que se quieren tirar A la rebeldía Entonces como les digo El despertar De cada uno De ustedes Es diferente Y eso se ve reflejado De acuerdo A la cultura A los valores Involucrados En nuestro hogar Entonces A partir de esos jóvenes Se entabla Lo que es la sexualidad Eso nos vuelve Nos envuelve Como un proceso Largo de nuestra vida O sea Ustedes empiezan A ser pre-adolescentes Desde los 10 años Hasta los 12 años De los 12 años A los 16 años Usted es un adolescente Perdón Desde los 12 años A los 18 años Usted es un adolescente De los 18 años A los 25 años de edad Usted ya es un adolescente Maduro Entonces ¿Qué quiere decir? Que a lo largo De nuestra vida Jóvenes Nosotros nos envolvemos En ese proceso Con especialidades De adaptar Nuevas etapas De nuestro cuerpo Por ejemplo Los adolescentes Ya empezamos A experimentar Lo que es la sexualidad Y esperar El momento llegado Para lo que es El amor maduro A partir de esos jóvenes Cuando ustedes Ya entran A la etapa De ahorita Por decirlo Ustedes ahorita Están en la adolescencia Ya no están En la pre-adolescencia Sino que en la adolescencia Ustedes ya empiezan A reflexionar ¿Qué es lo que quieren A futuro? ¿Qué es lo que quieren estudiar? Si no quieren estudiar ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Empiezan a orientarse Ah, este chico me atrae Por esto, esto y esto Entonces vienen Viéndola Como que ya vienen Priorizando Sus acciones ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Cómo es lo que se sienten Incómodos? Cómodos Entonces a partir de eso Ya empieza una estructuración De términos Con respecto a su sexualidad ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que quiero conocer? ¿Qué es lo que no quiero conocer? Entonces a partir de eso Jóvenes La educación formal Sobre los adolescentes Es recibir esa educación formal Y la mejor vida De sexual Empieza a temprana edad Entonces a partir de eso Necesariamente Jóvenes No solo las instituciones Públicas y privadas Tenemos el derecho De hacerles a ustedes saber Lo que es la sexualidad Sino que la fuente De información Sobre la sexualidad Y la educación Sobre la sexualidad Su primera fuente Es su hogar Bien A partir de eso Jóvenes También tenemos El despertar sexual ¿Qué es el despertar sexual? Bueno Cuando nosotros hablamos Del despertar sexual Jóvenes Trae consigo Retos Que requieren Varios manejos Reflexivos Varios manejos Adoptados En lo que Cómo puede resolver Ustedes las situaciones Por ejemplo El compromiso De ser responsables De ser tolerantes De ser pasivos De ser comprometidos Con lo que ustedes Están haciendo Y con lo que ustedes Quieren El apoyo Y siempre les he dicho Y siempre les voy a repetir Que ustedes jóvenes Aunque no lo crean Tienen que tener La confianza suficiente Para poder hablar Con mamá Para poder hablar Con papá Entonces a partir Entonces a partir De eso Si usted no tiene Esa confianza Con los papás Buscar otro No buscar otro adulto Sino que tal vez Buscar un tío O una tía Que nos pueda ayudar A poder hablar Con eso Con respecto A nuestros padres ¿Por qué? Porque aunque no lo crean Muchas veces Nuestros padres Se aferran A no querer tocar Esos tipos de temas Con cada uno De nosotras Entonces siempre Es bueno Buscar de un adulto Que sea maduro Y que nos ayude A darnos un buen consejo Con respecto A lo que nosotros Queremos indagar Sobre lo que es El despertar sexual Que pueda tener Cada uno de ustedes A partir de eso Jóvenes también Los adolescentes Afrotan cambios Y procesos Con el apoyo De grupos y amigos Del mismo sexo ¿Qué quiere decir? Que muchas veces La orientación sexual Que le deberían De darles a ustedes En sus hogares Lo adoptan Con amigos Y qué educación sexual Puede tener un amigo Si tiene la misma edad Que usted Entonces ahí vienen Lo que son las experiencias Y los fracasos A temprana edad Que vienen siendo Como el decaimiento De los jóvenes En el alcohol En las drogas Embarazos A temprana edad Entonces hay que Ver Impartir jóvenes Las amistades Que ustedes desean A futuro ¿Y por qué les digo Esto jóvenes? Porque aquí empieza ya Lo que es la inseguridad Del joven Y las dudas Y empieza a cuestionarse Ah pero si aquel Me dijo aquello Pero no Yo sé que es malo Entonces nos empezamos A cuestionar Empezamos a caer A un valor Antiético A donde no sé Cuáles podían ser Esas normas Esas leyes Esos valores Que independientemente Yo los puedo aplicar Con mi vida personal Entonces a partir De esos jóvenes Entramos al comportamiento Sexual Que va a depender De la madurez Psicológica Que tenga Cada uno De ustedes ¿Bien? Permítanme Sí ¿Qué? No No A jóvenes a partir de eso nosotros nos empezamos a cuestionar referente a ello ok se cerró la diapositiva o la cierre yo chicos bien ok entonces como les digo jóvenes el despertar sexual de cada uno de ustedes va a depender el comportamiento que tengan qué quiere decir con el comportamiento que usted tenga es el que va adquiriendo a lo largo y el proceso del camino por ejemplo jóvenes muchos de ustedes tienen la suficiencia o la suficiente madurez para poder saber qué es lo que quiere qué es lo que desea otros tienen un poquito el proceso de madurez más lentos porque se vuelven a lo que es la rebeldía y no cae y no queremos caer en la verdad que nos dice papá y mamá sino que queremos llevarle la contraria entonces como le digo esa madurez se va adoptando medidas jóvenes va avanzando el tiempo medida vaya usted experimentando su comportamiento sexual y a través de eso usted va esclareciendo lo que son sus sentimientos con referente a lo que son los era enamorarse o lo que es el deseo de ser románticos algunos adolescentes esperan romanticismo ideal en la mayoría de los casos porque porque no se sienten preparados o brindados para ejercer lo que es un noviazgo a partir de esos jóvenes que son las hormonas bueno ustedes ya saben que las hormonas son esas sustancias químicas liberadas por las glándulas especializadas o sea por una de ellas es la dopamina a partir de esos jóvenes tenemos lo que es el amor maduro cuando hablamos del amor maduro jóvenes es la etapa donde cada uno de nosotros optamos por una mayor madurez por una atracción física que se toma menos significativa que quiere decir que muchas veces los noviazgos solo los tomamos por cómo es el físico de la persona pero ya cuando hablamos del amor maduro ya no te hablamos lo que es la condición física sino que cómo es la persona cómo es su cómo es su comunicación con ella si es responsable si es cariñosa si no le falta no me falta respeto me tiene comprensión que son de buenos sentimientos entonces ya aquí el amor maduro jóvenes no opta por un cambio físico sino que opta por los factores o la importancia psicológica y social que tenga dentro del entorno del noviazgo entonces a partir de eso se habla con lo que es un amor maduro a partir de esos jóvenes también hay una monotonía que las personas crecen adquieren mayor monotonía y autonomía que quiere decir que son los responsables del cuidado de su cuerpo en la adolescencia esta responsabilidad también influye lo que es una buena alimentación una buena higiene descanso porque jóvenes porque el comportamiento ideal y sexual está conectado con todo aunque no lo crean con todo nuestro cerebro con el sistema nervioso central y a partir de eso nos permite a nosotros poder sentir reconocer actuar y aclarar nuestras ideas a través de que a través de esos sistemas neurosensoriales que nosotros tenemos en nuestro cerebro y uno de ellos es la dopamina que se encarga de estos sentimientos encargados y enlazados a lo que es esta conductividad del comportamiento sexual con la relación del propio sexo y ya sea sexo opuesto bien tenemos las implicaciones de despertar sexual bueno como les hablaba anteriormente ustedes o la mayoría de los jóvenes tienen un actuar diferente por ejemplo hay algunos que les pega la adolescencia muy leve a otros les pega más fuerte y otros maduran demasiado rápido entonces a partir de ellos ya empieza lo que es conductas tales como falta de atención menor rendimiento escolar obstinación no quiere obedecer quiere escuchar música a todo volumen quiere actuar de manera brusca entre otras pero muchas veces los adolescentes pueden presentar los siguientes comportamientos como ser sumiso y rebelde sociable y agilado sensible e insensible interesado e indiferente egoísta y solidario pasivo y activo entonces jóvenes el despertar de cada uno de ustedes es la implicación que tiene consigo mismo y la mejor manera para que usted pueda llevar una adolescencia o una madurez dentro de su adolescencia es el método de la reflexión que estoy haciendo bien que estoy haciendo mal que es lo bueno que es lo correcto entonces a partir de esos jóvenes nosotros optamos por estructurar y acondicionar lo que es nuestro estatus en la adolescencia entonces a partir de eso nosotros nos podemos formalizar aunque quiero esta futuro pero yo no necesito ni deseo un embarazo porque porque entonces voy a descontinuar mis futuros entonces aquí empezamos a reflexionar y nos empezamos a ver comprometidos con lo que nosotros deseamos más adelante en nuestra vida bien y a partir de eso tenemos en lo que es el aplico preguntas hasta aquí chicos lo siento en vez de darles compartir le puse pausar a la grabación ok chicos entonces vamos a sacar el cuaderno y vamos a copiar el contenido y los que tienen el libro de texto van a resolver lo que es el exploro entonces bien copien chicos lo más importante que ustedes consideren del tema vamos copiando hola 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 Gracias. 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 Profe. Dígame. ¿Cree que me puede dar permiso para el baño? Dos minutitos. Gracias. 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 Ya, Profe. Ok, chicos, ¿los demás? ¿Ya terminaron de copiar? Me falta. Bien. Ya, Profe. Ya, Profe. Me falta. Me falta. Me falta. Por eso. ¿Qué te parece? De no tener cuidado? ¿No? No. No. Ni. Ni. Gracias. 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 ¿Ya todos terminaron esta parte jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. 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 Jaime, ¿me puede encender la cámara, por favor? Gracias. 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 Ya, professor. Ok. Esperemos a los demás que terminen. Ok Alex Bien chicos Voy a dejar de compartir pantalla Nos vemos después de recreo Vamos a seguir trabajando con lo de Cívica para que terminen de copiar El contenido y realizar el Aplico, bien Entonces jóvenes Nos vemos después de recreo Entonces ahorita Nos los estoy despachando, tranquilos Qué barbaridad Qué barbaridad, tranquilos Que no los estoy despachando todavía Bien Solo por ahora los voy a tener de castigo hasta las 10 y 45 Porque ni siquiera Me dejan terminar y ya se me van Qué barbaridad Ok, no les fue a ser lista Verdad chicos No Bien, entonces la lista de asistencia se la voy a pasar Después que vengamos a clases después de receso Entonces ahora sí Salgan a receso No se desconecten Y solo apaguen sus cámaras Y sus micrófonos Gracias por ver el video